Buenas tardes, mi nombre es Álvaro y básicamente lo que quiero hablarles es el gap cultural que tenemos en Latinoamérica para poder trabajar con Open Source, para entender cómo incorporarlo ya sea como profesionales a nuestra línea de certificaciones, de aprendizaje o si hay personas que tengan empresas, pues cómo incorporarlo a las empresas. Pero desde un punto de vista de mindset cultural, que yo creo que es el problema más grande que se ha enfrentado, nos hemos enfrentado como profesionales. Primero una especie de comentario, yo soy Senior Software Maintenance Engineer en Red Hat y trabajo dando soporte a Telcos en OpenShift. Y el primer comentario es, esto no es una opinión de Red Hat, esto es una opinión personal y no tengo una forma de cómo solucionar lo que voy a decir. Básicamente creo que he tratado de buscar una solución, no tengo idea cómo hacerlo. El siguiente paso para mí fue hablarle a la comunidad y esta es la primera vez que hago esta charla cada vez más corta, dicho sea de paso, en una comunidad en Latinoamérica. Se lo he presentado a gente en Canadá, en Estados Unidos y curiosamente fueron bastante receptivos con el tema. Entonces, sí, es mi idea, mi approach, solamente mi sentir y pues tendremos que, a ver si como comunidad lo arreglamos. Primero es, el primer punto es el tema de cómo nos han enseñado o qué nos han enseñado que es el Open Source. Y no sé si se acuerdan de los memes que siempre decían Open Source es como una cerveza gratis. Siempre decían eso, es como úsalo, es gratis, sé feliz, haz lo que quieras, modifícalo, genial. El tema es que eso nos hizo mucho daño porque el Open Source no es gratis. Como empresas y como profesionales invertimos muchísimo en aprenderlo, en comunicarnos con las comunidades, en certificarnos, en buscar gente en IRC, en Slack, en blogs, en lo que sea, para aprender de eso. Y necesitamos laboratorios, necesitamos recursos. Entonces, si una empresa, y me ha tocado trabajar con empresas en donde dicen, pues eso, es Open Source, es gratis, ¿no? O sea, mi factura se va a bajar de tantos millones a cero porque es Open Source y es gratis. Y eso no puede ser más falso. Tenemos que empezar a esparcir esta palabra de que el Open Source no es gratis. Cuesta aprenderlo, cuesta implementarlo. Pero necesitamos laboratorios para probar futures, para probar qué sí nos sirve el Open Source y qué no nos sirve como empresa o como ingenieros. Que sí queremos aprender o necesitamos aprender y qué cosas básicamente no nos sirve aprender porque a lo mejor en el mercado no estamos todavía ahí en esta región. Pero tenemos que quitarnos eso de la cabeza de que el Open Source es 100% gratis. Porque no lo es. El conocimiento cuesta. Entonces, ese es el primer punto que les quería comentar. Ahora, el segundo es el tema de, y este yo creo que fue más orientado al tema de cuando lo di fuera de Latinoamérica, que es el drenado de cerebros. A todos nos gusta ganar más. Todos queremos ganar más. Y a veces es el sueño que tenemos de, sí, claro, me voy a Estados Unidos, me voy a Canadá, me voy a Europa, me voy a donde sea, porque quiero ganar más. Y además, el tema es que, y fue curioso decirle a un auditorio lleno de personas que no son de Latinoamérica, o a lo mejor el 20% eran de Latinoamérica, decirles, es cercano estúpido querer mantener esa línea de, me volteo a Latinoamérica, veo buenos ingenieros, me los llevo, porque son más baratos, después los alineo a lo mejor al sueldo, pero al principio no les pago lo que le voy a pagar a una persona nacida en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Entonces, a nosotros también se nos abren los ojos y decimos, ok, sí, voy a ganar más, quiero ese sueño, quiero lograrlo. Y me voy, y a lo mejor en un par de años lo voy a lograr, pero después ya no. Perdón, después lo que va a suceder, no es que ya no, sino que después me van a nivelar, y después lo que va a pasar es que se está drenando el territorio latinoamericano de profesionales. Entonces, digamos que ese modelo de negocio no es sostenible, porque qué va a pasar después de Latinoamérica no van a haber, los que van a quedar son profesionales que por temas familiares, les gusta la región, o nos gusta la región, no nos queremos ir. Pero si te estás llevando todo el talento, va a llegar un momento en que lo vas a drenar. O sea, ya no van a haber profesionales o los suficientes profesionales en esta zona. Entonces, eso no es mantenible. Y no estoy diciendo que si les ofrecen algo, si nos ofrecen algo, se queden por amor al territorio, sino que debemos de evaluarlo mejor y buscar opciones de qué podemos hacer que sea un diferenciador, que a lo mejor si me voy a Estados Unidos lo voy a perder. Personalmente para mí fue, voy a perder la conexión con la comunidad. Entonces, o me pagas o me das un paquete de compensación que a mí me deje feliz de quedarme aquí en la región, y pueda seguir trabajando con la comunidad, o simplemente no me puedo ir. Me voy a querer quedar y no me voy a cambiar de trabajo. Entonces, son cosas que debemos de darnos cuenta que estamos en la posición de poderlas hablar. Y las empresas están en la posición de escucharlas. Porque también les interesa eso. O sea, no por nada empiezan a poner hubs de empresas. Ok, Blackspace Colombia, Blackspace México. Cuando Blackspace llegó a México, dijo, ya no quiero. Mi principal idea ya no es llevarme gente de México a Estados Unidos. Ya invertí en México, mejor me los dejo ahí. Y sí podemos voltearnos y decir, ay, te sale bien fácil, porque ya no me vas a pagar como gringo, voy a estar aquí. Pero siento que esa es la parte negativa que uno puede visualizar. Al fin y al cabo te quedas en tu territorio, te quedas con tu familia, y pues negocias un sueldo que te agrade. No necesariamente somos felices con más dinero. A veces, no quiero decir que el dinero compra o no compra felicidad, ese tema filosófico no. Sino que a veces somos más felices con temas de, pues dame home office, dame más días de vacaciones, dame un montón de cosas que a veces por leyes en otros países o no te las dan. O, pues sí, llegas a Estados Unidos y allá está el principal y te dicen, es que no puedes tener más beneficios que el principal. Y ya. Gracias. 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 Gracias.